¿Qué es el centro de salud de la localidad de Totomostle? La transformación de los servicios porque teniendo buenas instalaciones hay calidad de servicio y aquí está el personal trabajando, comprometido y contentos también por estos cambios. Tenemos también la farmacia bien surtida y son de las cosas que nos propusimos. Este está dentro del programa de construcción, rehabilitación y ampliación de los más de 800 centros de salud. Es un programa que habíamos anunciado que nos va a llevar de tres a cuatro años. Lo vamos a concluir y pues damos aquí testimonio. Nos acompaña el diputado de esta región porque ellos son los que aprueban los recursos y van supervisando que se apliquen bien. Ya no era como antes de que se aprobaban los recursos y no aparecían en ningún lado. Hoy queda evidencia, diputado, de que aquí está y el personal también de manifiesto el compromiso con la población de aquí. Ahí vamos poco a poco transformando este estado.